Familia de mi autoría, de la autoría de Junior Vargas, voy a olvidarte y esto que dice así Y es que voy a olvidarte, mi amor Sí, eso Me inventaste un mundo de mis fantasías, que mentira Cuando estaba ilusionado yo creía que eras mía Pero te busqué en el lugar aquel, no te éramos felices Y ahora me encuentro triste porque te vi con él Y ya no soy esa persona que tú amas Voy a olvidarte, voy a sacarte de mi vida Voy a olvidar cada recuerdo, cada noche Cada día y pensarte, cada sueño, cada tarde Porque ya no soy tu hombre y de tu vida Me borraste, porque me fuiste infiel, como una persona que conociste en una fiesta Y por capricho lo metiste en esa cama Voy a olvidarte, voy a sacarte de mi vida Voy a olvidarte, voy a olvidarte, cada recuerdo, cada noche, cada día ¿Quién te canta? ¿Quién te canta, Junior Vargas? ¡Ello! Como me duele el alma Soy todo el goberto de aquí, ya no me busques más No vuelvas a llamar, no vuelvas a insistir Porque rompiste el corazón de alguien bueno Y acabaste todo por completo Y siento que voy a olvidarte, voy a sacarte de mi vida Voy a olvidar cada recuerdo, cada noche, cada día Y pensarte, cada sueño, cada tarde Y es que ya no soy tu hombre y de tu vida Me borraste, porque me fuiste infiel, como una persona que conociste en una fiesta Y por capricho lo metiste en esa cama Voy a olvidarte, voy a sacarte de mi vida Voy a olvidar cada recuerdo, cada noche, cada día Voy a olvidarte Te lo cantó Junior Vargas